Esta semana en la Catedral del Derecho. Estamos con la presencia de una joven jurista dominicana con un amplio ejercicio ya en el derecho, pero que se ha destacado fundamentalmente por ser una servidora pública y también un ejercicio académico. Usted tiene que respetar sus derechos, usted tiene que respetar que es un servidor público, que es el sustento de su familia, que es una persona como usted y que está ejerciendo una función. Si esa persona no ejerce su función, usted lo puede destituir. Solo aquí, en Principalmente, domingos 8 de la mañana por Digital 15. La perfección de la imagen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!